Diciembre es el último mes que se aplica la reducción del 3% en la energía eléctrica establecida por el gobierno como medida de alivio económico ante la crisis sanitaria. Javier Benjía, economista y experto en temas energéticos, afirma que no solo esto afectará el bolsillo de los nicaragüenses, sino también la reducción gradual del subsidio. Hay dos factores que van a afectar a los consumidores el próximo año. Primero, recordemos que en julio se empieza a aplicar una reducción del 3% del pliego tarifario total para todos los consumidores y esta reducción y este beneficio dura hasta diciembre, que muchos sectores lo consideraron imperceptible, poco perceptible ante el bolsillo de los nicaragüenses. Un 3% realmente no significó mucho, pero era de alguna u otra manera un alivio que tenía la población nicaragüense hasta diciembre. Esta reducción y este congelamiento que puso el gobierno termina en diciembre y en enero ya volvemos a una tarifa normal, que todavía no sabemos el aumento que se le puede dar al pliego tarifario, pero como mínimo se va a aumentar el deslizamiento que también había quedado congelado en estos seis meses. Este 3% termina en diciembre, en enero se empieza a aplicar, podría ser el recibo que venga en febrero, porque es lo que consumiste en enero. Otro aspecto importante es que también en enero del 2021 ya se debería aplicar, según las reformas que se hicieron a la ley, la reducción gradual del subsidio y esto sí tiene un impacto más fuerte, pero para los consumidores que lograban mantenerse en los 150 kW o menos. Y esto implica una reducción del subsidio que se le daba en consumo, el subsidio que se le daba en comercialización y el subsidio que se le daba en alumbrado público. Y todos estos beneficios se van a ir reduciendo gradualmente y al 2021 continúa esta reducción gradual. Mejía recomienda no relajar las medidas de eficiencia energética en los hogares. Es importante que la población no relaje las medidas de eficiencia energética y ahorro en los hogares. Sabemos de que en este mes de diciembre, por lo general, se aumenta el consumo energético en los hogares y hay que tomar en cuenta de que seguimos teniendo la tarifa más alta de la región centroamericana, que seguimos recibiendo menos subsidio cada vez y que el próximo año esta reducción gradual del subsidio va a ser aún mayor. Por ende, pues, es importante que siempre en los hogares se mantengan las medidas de eficiencia energética de consumir menos energía, de utilizar la ventilación natural, la iluminación natural lo más que se pueda y hacer uso de los aparatos eléctricos únicamente y exclusivamente cuando sea necesario. No utilizar la iluminación en lugares donde no es necesario, donde se puede iluminar de manera natural y mantener siempre los aparatos eléctricos desconectados y conectarlos únicamente cuando sea necesario y durante el tiempo que se estén utilizando. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.